y hoy tenemos otro vídeo de parques nacionales costa rica al natural y bueno ya leyeron el título tenemos un nuevo cubo ok va para que vea que es nuevo ya está aquí con la cinta y todo de panín y la acabamos de venir a comprar este nosotros nos encanta este álbum porque es de costa rica de nuestro país es el único que tiene panice costa rica es el único país en el mundo que tiene un álbum que no sabe mundial que es como compartir y es nuestro segundo cubo que vamos a abrir ya vamos ya tenemos más de la mitad más de la mitad por ahí vamos aquí estamos en búsqueda de las postales que nos sobran que nos faltan y bueno pues pues vamos a ir empezando a abrir vamos a empezar a abrir aquí como ya se saben el sello ese de panín ayúdeme ahí con el sello que es lo más difícil de todo casi es que con esto hay que traer como algo para pero bueno no si como un cuchillo o algo así no 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 esperes me mandaba mejor así pero no vamos a vamos a tener la mitad para cada uno vamos a tener 25 para cada uno un dos tres cuatro a mí me encantan los álbumes bueno la verdad así más o menos porque si hace sentido a los que más le gustan pero a mi como a él le gusta a estos también me gustan a mi me gustan a los álbumes me gustan 25 y 25 para cada uno vamos a ir abriendo vamos con el primer sobre chicos está el primer sobre que no nos toquen ninguna repetida tal vez si nos toquen muchas repetidas porque como ya lo tenemos ya tenemos más de la mitad entonces puede ser que es el perro del vecino el perro del vecino esperemos que no lo dejen ok nos tocó esta esta acá tenemos acá otra que es la garza nivosa muy bien quetzal y pico planteado ok bueno aquí ya tengo este otro el primer sobre amando vamos a ver hablo como así en tiritas y este primer sobre lo vamos a guardar aquí que ya que fue el primero que mandó abriendo que te tocó a ver me tocó esta que está muy bonita porque es como brillante me tocó esta vamos aquí esperen me tocó esta que es como la parte de como de una rana ajá me tocó esta si vamos a ir y me tocó un colibrí la mitad de un colibrí creo si la mitad muy bien la verdad es que pienso que es una mitad no sé la verdad no está ahí completo ok esta tenemos esta ok bueno vamos a ahí viendo aquí el parque nacional tapantí eh torito eso sí sí aquí no la tengo ay tiburón martillo y eh la ninifia la ninifia sí es bueno aquí yo tengo este otro voy a abrirlo ay no ay no ahí son los los importantes los sobres importantes que son que es ok me tocó la rana de vidrio ajá ajá la laguna paro verde un bú la lechucita seranera seranera ajá es una lechuza el río celeste el río celeste que es súper bonito y una playa ahí y la playa de los muertos quién sabe qué es el nombre pero bueno ya esa la tenía entonces vamos usted y yo o sea lo están haciendo sí vamos a ir a ver a ver ok ok me tocó la dieciocho que es ya la tengo el volcán podás tenemos esta esta otra esto es un hongo de lazo a ver a ver yo creo que es nuevo para mí creo que ya la tenía no sé no sé seguro y el poro que es ya la tenía mira un segundo qué buena esto sí no la teníamos es de automercado es un supermercado que es de Costa Rica que nosotros siempre compramos ahí bueno cada siempre porque también compramos en otros supermercados y también me tocó la payra y la tejedora vamos poniéndolas aquí yo le llamo a la propia sacamos el irasú que es un volcán del país superbonito y la del coco me tocó esto sí es un búho parque nacional por probado me tocó ok el oso de los tres dedos de los volcanes musgos del volcán barba muy bien ese es parque nacional del agua ah bueno y también la mitad de la albana que yo les había enseñado creo ah sí vamos que buena y esta mariposa que es superbonita la morfo no la tenía creo es una especie creo que no tenía la morfo sí es la la de la morfo ven que chiva sí creo que no la tenía vamos con otro sobremanda vamos si se puede chicos a veces nosotros este casi siempre para los albanos compramos cubos porque es como que trae mucho sobres gana tigre una especie de rana diferente mariposa monarca la monarca son superbonitas verdad parque nacional los quetzales me tocó unas suculentas suculentas ah ya las ya las tenía el arrecife y el búho me tocó una lagartija perdón por ese pero de verdad es el que sí perdón sí es el colibrí ese es un tipo de colibrí una especie de colibrí esto esto es la mitad de algo que no sé la verdad no sé qué será ah un murciélago ah sí por las alas y este es un gavilán gavilán chapantiero vamos con el siguiente vamos aquí como ah bueno sí ahora el siguiente solo mientras tanto yo voy acomodando esto que ya tenemos esperemos que no toquen repetidas y que nos toquen las que necesitamos chico vamos 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 si con dos cubos ¿cómo es donde nuestra familia está haciendo este algo? pero si no llenamos si no llenamos eso con dos cubos ya o sea literalmente ya panini ya vamos a empezar con panini así el panini y ya de verdad esto es el mono carioblanca ah ya la tengo demasiado lindo ya la tengo esto es en la playa cuando en algunas playas salen y ahí aquí esto las 50 tiburón punta blanca es un banco de costa rica el bcr es un banco de costa rica y también eso es una playa ah una repetida en el mismo cubo y eso es el parque el parque nacional diría diría muy bien y esto es como el cielo azul pero ya la tengo clásica nos están tocando muchas repetidas muchas bueno si porque teníamos un cubo y como teníamos la mitad entonces vamos a probar es muy probado la otra ya la tengo la de portugueros ya sabemos la lora venenosa ay yo el animal que más odio de la vida son las serpientes parque nacional tenorio y el animal es una mano de piedra ay no que terrible bueno vea esta bueno no sé es como algo ahí no sé es la mitad de algo esta también es la mitad de algo como una playa o una isla o no sé vea nos tocó la misma de lo que yo creo que Santiago le tocó la rana de vidrio le acabo de tocar pero es peciera el chivipón muy bien vamos con otro sobre este ay perdón el punto más alto de nuestro país es el chivipón no el chivipón creo que sí no si es el chivipón pero no sé si es el chivipón Costa Rica es un país súper lindo ya no hay naturaleza ni mal si no lo conocen vengan a visitarnos por favor uuuh otra nueva esta de suero a ver de qué de suero ok voy a abrir este esto ya lo tenemos muy bien creo que no la tenemos un gobonete y el balisco esmeralda tienen que venir a Costa Rica si no han venido porque es demasiado lindo la naturaleza pero ojo que pueden venir también hay lugares que no valen la pena y cuidado se van a meter a lugares que no valen la pena por eso les recomendamos ir como a tipo San Carlos a las playas son muy chicas hay algunos hay playa naranja lo que se refiere a Santiago acá todo es muy lindo así todo pero lo que pasa es que hay hay lugares como que están como muy escondidos porque como es de tanto naturaleza y eso no vea qué cosita más bella yo eso lo vi en la playa y yo creo que tengo una foto vea qué chido oye yo creo yo vi esto en la playa ah sí la braca copetona así en Miami no aquí en Costa Rica ah pero sí que que ustedes tenían como un mango algo así y querían ah sí es que nosotros teníamos seis frutas y claro le dimos un pedazo de fruta y sin cariño con la mano sí literal y para que ustedes sepan yo puedo yo cuando voy a cualquier bosque me encuentro una ardilla literalmente veo que me está siguiendo una ardilla y yo digo qué raro o sea yo no sé pero las ardillas me siguen literal verdad Santiago en Estados Unidos siempre que bueno es que nosotros no tenemos todos los viajes grabados que tenemos porque desde que estamos pequeños vamos de viaje pero luego nos hicimos crear este canal para ustedes y ojalá les den muchísimos likes y se suscriban para que vean todos los viajes que hacemos sí además chicos este estamos en búsqueda de la 01 catarata de la raíz de la 1 mira si ya vamos como ya vamos oiga ver es como un tipo de hongo súper extraño corte morado ya la tengo pero es como algo súper extraño ok tengo este o sea esto lo encuentran demasiado aquí en Costa Rica este tipo de cosas chiripo que ya nos tocó esta orquídeas apóstoles que ya tengo y para que sepan tenemos la playa más bonita en Costa Rica la playa más bonita del mundo que se llama Playa Conchal Playa Conchal uy eso ya nos tocó ya eso ya nos tocó ah si el amor fue emblemático y el momoto enano enano pobrecito chiripo esta ya la tenemos esta es la que usted me dijo el de cero ajá si ah bueno ya me tocó no la 34 ya la tenemos estoy en búsqueda de esta pero la 01 que es diferente yabú es la mascota uy pero esto se llama saltamonte de hoja falsa a ver que chiva esa creo que no la tengo si es súper chiva creo que no la tengo uy debería ser especie rara o emblemática si pero bueno de hecho esto está como aquí vea como tiene como colores si aquí podemos aquí ok bueno caimán ya la tenemos ya la tenemos tal vez una serpiente o algún sapito o una gana ok creo que está la otra mitad del del no me tocó no sé si no esa fue la que me tocó porque debe de salir como a la cara no puede ser que ay el pisote el pisote cuando fuimos a San Carlos de hecho el lugar que les estoy hablando nos encontramos un montón de pisotes en la calle y fue chido ay si estamos ahí cruzando pato aguja ah ya la tengo gay es amigo de hombre que nos había tocado en el video pasado ese es un parque nacional este ya me tocó esta es la rana que nos acaba de tocar hace un poco serafín de platanare ay 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 que es esa cosita que linda que es esto que es esto que es esto el serafín de platanare alguien que me explique y si ustedes este pueden hacer este álbum y nosotros de hecho hay animales que ni sabíamos que existían si es muy educativo también si ustedes hacían niños o sea yo aquí prácticamente yo no sabía que en Costa Rica tenemos todos esos animales el monotipi los amo yo no sabía que teníamos nosotros encontramos de eso siempre en la playa de Costa Rica o sea ustedes van a Manuel Antoni y ahí se pueden encontrar si pero yo no sabía que teníamos todos esos animales literalmente ya me tocó tortuga carey tortuga carey pero como el saltamonte la hoja falsa creo que si se llama algo así o no sé si animales extrañísimos como el serafín de él que acabamos de ver que me han dicho que está muy creo que ese ya me tocó ese colibrí ya me había tocado ah esa es parte de la ligatía que ya la tenemos vamos a ver esta ya la tenemos ya la tenemos bueno de esos pájaros yo no sabía que había aquí la una palo verde literal oigan chicos es una laggy historia así que olviden ok entonces olviden eso eso es lo que estaba ¡Los en uno! ¡Yahoo! ¡Ay qué lindo! ¡La que estábamos buscando! Demasiado lindo ¡Atención! señoras y señoras ¡Yahoo! ¿Pero cuántas veces nos ha tocado la rana de vidrio? no sé ay y alborotamos al pelo ¡Ay sí! pero a mí bueno quieren que les cuente una story time de cuando me salió en la manta raya en la playa ¡Ah! story time de cuando me salió en la manta raya en la playa bueno yo estaba ahí no me fue en Guanacaste la mejor parte fue la mía la mejor parte fue la mía ¡Ay! escuchen escuchen yo estaba en la playa ¿verdad? creo que era en Guanacaste en una playa en Guanacaste y entonces yo estaba ahí no me no la verdad no sé el sonro gris qué lindo y la verdad es que no sé no sé pero nosotros estamos ahí metidos en el mar en el mar ahí normal ¿verdad? como si nada y entonces de la nada veo como algo que se está moviendo que es como una alfombra dirás que son como como negras con círculos Amanda Amanda pareció como que como que y entonces yo dije la tiré así la tiré la patié no sé cómo la pico con la mano con el aguijón literalmente o sea yo la empujé así con la mano y luego con el pie o sea es que yo no sabía qué era o sea es que estaba así como algo rarísimo ¿verdad? y yo sin querer la patié porque yo hice así como para atrás y la patié pero yo la había como empujado así como empujado y luego la patié sin querer porque yo me fui nadando y luego la patié sin querer y la mantaralla me empezó a seguir y a seguir y ya cuando se abrió esa cosa me dio miedo porque yo no sabía que o sea si sabía que existían las mantarallas obviamente ¿verdad? pero pero o sea yo no me imaginaba que me iba a salir esa cosa era de las que electrocutan las cafés y entonces este literalmente mi papá yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? y me dice es una mantaralla tenemos que salir ¿verdad? porque el electrocutan y literalmente mi papá me alzó y entonces ya luego me sacó y literalmente Santiago la blue jeans la blue jeans Santiago se fue blue jeans estaba adentro del mar así metió nomás hombres si es que Santiago corré salí ahí en la mantaralla y me dijo no, no él no él no me tuvo que la mejor parte ya déjenme contar a mí que la que yo la que yo ya manda con toda la mantarralla pero de ahí mismo cuando yo estaba en el mar en el fondo en el profundo del mar ¿qué pasó? no, no es que me avisan me gritan mi nombre que es que y yo yo no sabía qué porque no nos escuchaba estaba muy al fondo y yo como ¿pero qué pasa? y yo ahí como un minuto y diciendo ¿pero qué pasa? entonces ya hasta que me dio el cerebro de salirme a ver qué a escuchar un poquito el volcán cuando de pronto ya me dice que hay una mantarraya y yo yo de ahí o sea yo como el loquito ¡ay mire! ¡vamos! 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 la guardia morada es otra que estábamos en búsqueda porque yo no la tenía ¡qué buena! muy buena el serafinio el platanar eso se llama perro y no sé qué es a ver perros perros un mofo que son animales son animales son popos son popos perros son popos se llama no sé ni qué es no sé ni qué animales este ya se los oye una estrella de mar a ver a ver qué es eso qué buena a ver parque nacional manuel antonio vea aquí es donde salen manuel antonio los monos en manuel antonio es donde salen los monos mira qué linda la playa ah sí en manuel antonio salen monos uy mira me quedan tres sobres nada más ¿qué? ¿cómo se voló todos esos sobres? bueno chicos nos quedan los tres últimos sobres madre o sea ¿qué es cofre? ah ya lo tengo no se ve que eso existía uh pues eso es tan lindo bueno todas las cosas bonitas que estamos viendo están aquí en Costa Rica y se pueden encontrar aquí punta uva ya me lo tocó a ver parque parque internacional la amistad a ver nosotros creo que vamos a ir al parque de amistad y esto es torito torito es un torito no sé ni qué es es que tenemos un animal que se llama toro perdón pero eso es un torito y no sabemos ni qué es mono congo al congo no es la cara no es como le pusieron la cara aquí ya la tengo Teresa la Teresa ¿qué es esa? no sé es como un humedal de palo verde no te o sea es lo que estoy pensando tal vez en qué en qué en qué en qué en qué no no piensen que está nada más empieza con con la letra L es un familiar que empieza con la letra L es un familiar que en realidad es el apodo porque en realidad el nombre empieza con otra letra con nada con nada muy bien y el último sobre chicos vamos a ver qué es el último sobre Sopirote Rain Cangrejo Cajo ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Cangrejo Cajo te lo juro ahí dice así wow no lo tenía el volcán Tenorio el Vierte de León que es una muy divertida una flor muy divertida que me encanta oigan chicos si llegaron hasta aquí el video suscríbanse si no están suscritos y denle like al video este cubo estamos durando menos abriéndolo bueno yo ya me acabaron los sobres lo estoy durando menos porque Amanda uy las papitas Pringles ah pero ya la tengo la rana la rana y el parque nacional barbilla barbilla muy bien muy bien muy bien ok vamos a ver rápido no no tranquila hay tiempo o sea aquí los chicos están disfrutando ojalá muestra muestra la otra parte la rana la rana pero esos son los dedos ay es demasiado raro está este está está en un zoológico de Costa Rica especies raras especies raras es demasiado lindo pero esos son tres dedos este es el tangarán ya no se había salido creo no ese no tangarán no chusquea chusquea es una planta no sé quién sabe qué extraño eso este creo que si no me equivoco ya no salió espera quiero contar los sobres vamos a ver cuántos a ver yo los cuento no 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 dos cuatro seis siete siete sobres ok vamos a abrirlos con paz aquí con calma aquí van los sobres importantes de ti es que son los primeros sobres que abrimos ok ay yahoo yahoo otra vamos no la teníamos y es la otra está chicos está la 01 a ver yahoo está la 01 hoy literalmente estábamos hablando de esta planta porque cuando nosotros éramos pequeñas siempre las el diente de león sí ok está la 01 de yahoo la 34 y la 35 son de yahoo yo son tres bosques sesgo del p.n. santa rosa guanacaste guanacaste ya la tengo orquídea a ver ay ya la tengo ay ya la tengo piqueo moreno esa no tengo bien piquero moreno sí tampoco la quiero piquero bueno si da igual yo no ahí tienen nombres están raros que no sé vean la fila vean la fila de 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 postales aquí y no falta ¿verdad? y falta sí todavía falta ojalá que se queden hasta el final por favor denle like no se olviden de dejar su like suscribirse comentar compartir ay no eso no me gusta y todo la bucaracá ay la bucaracá el parque yersíbanes es una es una serpiente sí pero se llama la atracción lleno al bucaracá porque es como la serpiente el bucante norio delfín nariz de botella el nariz de botella los delfines son demasiado lindos son demasiado cariñosos son demasiado cariñosos los delfines quedan cinco sobres parqueo nacional corcoado corcoado sí ya la tenemos ya la tenemos musgos del volcán barba esa refugio nacional de vida silvestre mixto caña negro parqueo nacional volcán turrialba esa ya la tengo no ese sobre salió todo repetido ranita blue jeans todas repetidas blue jeans hace un rato tiene un jeans hace un rato yo dije si tiene un jeans espero que se olviden chicos las patas espero que estén muriendo en este momento blue jeans blue jeans bueno dale dale no no te ha cuidado te ha cuidado como que nos puse tranquilo tranquilo la cangreja ay aquí está ¿qué? la ardilla colibroja la ardilla colibroja vean que cosita no puede ser yo amo las ardillas siempre que vamos a un parque siempre no puede faltar una ardilla humedal de palo verde y por último pero no menos importante el halcón de monte variatador bien no la tengo bien vamos vamos a abrir ahora ahora la lista repetida la lista de las que faltan y la lista de todo y pegaros en el álbum ya no salió el perezoso de dos dedos ah sí garza pechista pechicastaña no la tenemos algo así no sé pechicastaña sí mariposa monarca ya no salió la monarca que hace un rato parque nacional manuel antoni ya no salió ya no salió y la congreja y parque nacional la congreja ninguna vamos solo repetidas tocan que no toquen vamos a ver me quedan dos horas vamos a ver dos horas a ver ¿cómo se llama? ¿cómo se dice el? ¿no? 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 ¿qué se va a olvidar? vamos a otro en la casa de pinos ya todos cuenten hasta ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho este y ese es el último que vamos a guardar ahí vamos Amanda sin repetidas sin repetidas por favor sin repetidas a ver dale, dale, dale dale oh ¿qué es? colibrí oreja bien no la tenemos vamos no la tenemos mariposa nocturna bien no la tenemos vamos bien no repetidas no a la repetidas este ya la tenemos que ha decidido ahora sí ajá a los don Pedro muy bien a los don Pedro y mira esto de paramos que no oso solo una repetida vamos solo una repetida el sobre tenía suerte sí solo una repetida y el último sobre para para pam 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 como agáramos vamos guardala porque para que era vamos a guardar el último sobre que por cierto lo arrugó gracias por arrugarlo nadie se la tiene bien no la tenemos los quitzales ya la tenemos Santa Rosa ya la tenemos piedras blancas ya la tenemos y orquídea no eso no ya la tenemos orquídea no pero eso es diferente ah si eso es diferente vamos solo tres repetidas dos buenas ok bueno aquí tenemos aquí tenemos este el álbum es demasiado lindo ahora si vean vean lo que es un cubo ya vamos a mostrar lo que es es un cubo de postales tengo frenillos para los que no saben vean esto es un cubo de postales las cuales si nos quieren ayudar a pegar la 35 busquen la 35 no este espere aquí está ya vean este es el la mascota la mascota muy bien a ver ay Amanda que no se le acerque por favor no se me está saliendo tranquila ok ahora si vamos a ver desde la primera que me falla esto ya ok la 01 pase 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 yo la voy a buscar no Amanda por favor por favor Amanda por favor espere 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 es que yo yo no sé como es el orden yo más o menos como es el orden el orden del álbum la 01 es de esa por aquí aquí está aquí está ahí está no la gales con la otra que no es que yo la puedo pegar no la 01 yo la tengo que pegar Amanda la cinta gracias que le pasa es que como me la quita así es que la 01 yo la tengo que pegar ok bueno la 01 vamos a pegar la 01 que es la primera que me falta esta también la vamos a guardar que es la primera que vamos a pegar ay no la verdad tengo nuevos zapatos esta la 01 la vamos a guardar aquí también y me ayudan a pegar ustedes ahí en sus casas o de donde sea que sea tiene que ser con un cuidado de la vida bien ya tenemos la 01 la número 01 ya tenemos esta paña ya la tenemos pero que usted ya no se me ya la tenemos completa ya la tenemos completa no pero es que no enseño la 35 espera que usted no enseño vean si mientras voy buscando la 35 ay se me está saliendo esta cosa saquela 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 a ver aquí espero que ahí logren ver esa es la 01 a ver ok ahora tenemos que buscar la 35 bueno aquí está la 35 que va a ser demasiado nos faltará la 42 la 41 la 43 la 45 la 48 la 53 la 58 la 55 la 65 la 68 la 78 la 81 la 85 la 86 la 87 la 92 la 93 la 95 nos falta un montón y ahí ¿dónde está la 98 99 103 106 y 107 la 116 y la 119 la 122 y la 125 la eso nos falta todas P es 0 no esa esa no está la que la 139 entonces aunque lo logremos lo vamos a completar pero para para efectos digamos la 146 la 148 la 151 la 150 y la 152 la 158 la 160 la 161 la 163 ahora se la me toca me pegarla no no lo siento la 174 la 178 la 184 la 183 la 185 ya una vez quiero pegar la 185 muy buena gente me compró un sobre Spiderman y ahorita lo vamos a pegar Amanda es mi hermana favorita porque solamente tengo una y porque Amanda igual sería mi hermana favorito o sea es que chicos yo a Santiago digamos este siempre le paso comprando cosas todo el tiempo y Santiago a mi no me compra nada no es una broma si me compra cosas pero si a nosotros acá siempre tenemos como que nos dan dinero digamos y como que cada una semana dan algo así y entonces entonces nosotros vamos ahorrando porque todos lo gastamos y entonces no no puede ser no nos salió ninguna de estas dos no nos salió ninguna de estas dos y entonces vamos haciendo digamos la guaria morales la 44 ya la tiene sí entonces vamos a vamos a espérate por favor aquí 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 ahora sí vamos y entonces nosotros siempre nos pasamos comprando cosas y así no ya vamos a seleccionar aquí ya podemos resolver aquí ya ok para ya ir buscando aquí está la 42 como la 420 perdón me equivoqué la 42 la que necesitamos bueno chicos creo que creo que vamos a terminar el video aquí verdad mejor para porque aquí ya que nos salgan o hacemos un corte y ahorita regresamos y ahorita regresamos mejor hacemos mejor hacemos otro video así que chicos me envío muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Amanda y yo es un placer entonces si ya estoy acá no te olvides de dejar tu like y suscríbete y comentar y activar la campanita de notificaciones si no estás suscrito y si no la tienes activada porque así te pueden llegar todos los videos que nosotros subimos ajá ok entonces nos vemos en un ratito y si quieren ir a ver el otro video perfecto está bien y ojalá que lo vayan a ver y leen like para que nos apoyen chao chicos gracias bye bye